Amiga, esto es el de... La puta Ahí se va a Tabares de Choquiquirá Terminando el 3 con lo que queda en negro El 3 para que no termine en la mula El maestro No termine en la mula Vos, te vi hecha pelota, llegaste después que yo estoy En todo el tracete No termine en la mula No termine en la mula No termine en la mula